Van a querer más, o les hice un huevo, que les quiero claro que mi patrón no es un huevo Yo soy el patrón en la ley donde me voy a hacer generación y para que sepan ahora donde vivo el lecho De todo Jalisco llego en ratos más del mecho, si a veces no leo es porque tengo una razón Van a querer más, o mejor le paro, me sobre la gente y también me sobre el varo Cuando suena harina usted es pan, yo voy de regreso con el pan y lo del boludo que es donde me viene cuando Tuve mis motivos con la bronca en guachirango y la vida se suelta dicen que no es bailar Pero no todo es peito en la manada, de repente una tristeza siempre sale de cesar En una moto corta, garroviada y en el comparto vallerta como destino final Ahora más no me hagan enojar porque a veces pueden encontrar, yo soy el mecho Y soy puro Michoacán Y arriba Michoacán y Jalisco privada, y así suelen unos seis, hay otro Si saben contar, no cuenten conmigo, esos de gobierno se dan fregantes muy vivos Si arriesguen a Dios pa' perdonar, yo soy una copa pa' accionar y espero que les quede brindar el mensajito Si arriesguen a un gacho me siento ser con el chito y no te gusta el viejo pronto saldrán del penal Modo saliván, lo traigo activado, a decir el acto sin cuentas más por un lado Todo depende de la ocasión, yo pa' que se peguen un demonado en una granja mientras me buscan la vea He venido encontrándole a mis rayos de pelea, puro pa' adelante la nueva generación Pero no todo es peito en la manada, de repente una tristeza siempre sale de cesar En una moto, grosa, garroviada y en el comparto vallerta como destino final Ahora más no me hagan enojar porque a veces pueden encontrar, yo soy el mecho Yo soy puro Michoacán Yo soy puro Michoacán